Ando bien carioso, bien celoso y agüitado Ya se me puso que quiero ir a verte y sanchar a tu vato a tu cuarto Ando bien pirata, extrañando tus besitos Traigo la fusca y me tiro en un balcón por sacarla y matarme de un tiro Ando con el diablo adentro, me siento violento y viene el cabrón Es que ya extraño esas noches de sexo y aquellos rompidos de baby acostada en mi pecho Voy rumbo a tu casa y en lo que te caigo corté los tacones Sabes que tienes que hacer, que hacer la encabronada, que pones tus moños y salte Pero apúrale mija, te está esperando el masivo y el movimiento alterado Ando alucinando que te estaba alejando Que lo estoy bien panicheado y al verme solito en mi cama me espanto Tengo que contarte y sacarlo de mi mente Me imaginaba con otro baboso y yo aquí hasta la madre pensando Tienes que entender mamita, mis tontos arranques no son porque quiero Cada día estás más hermosa y mis tontos distintos Se van derechito a atacarme los celos Tengo que decirte, no es muy lamentable, pero ya no he trago Si ando con la mente en blanco, se va, soy bien pedo De pedos me dejo y yo ronco en tu cuarto Tienes culiacán